... pero no sus repercusiones. Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. ¿Será directo? Oportunidad perfecta para ampliar la ventaja. ¡La casé! ¡Gol! ¡Anotó un fabuloso gol, señoras y señores! Ese fue un remate sensacional. Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado. La clase que tiene este jugador es impresionante cómo le pega la pelota. Un gran lanzamiento y un grandísimo gol. Si le dan oportunidad desde esta distancia, siempre te acaba vacunando. ¡Gol! ¡Gol!